¡Continúo con mis amigos de Chicago Fire, yo y Cara! Y estamos listos para aventarnos un Tour Revolucionario. Ven y acompáñanos en el Tour Revolucionario. Ya están los jinetes listos, ¿verdad? Bueno, pues aquí lo que tienen que hacer es salir cabalgando, hechos la mocha, ¿verdad? Por ahí, por el pasillo. Saltar el muro de paja que tenemos construido, después irse directamente hasta el stand de tiro. Agarrar su pistola y tumbar cuatro patos. ¡Pum, pum, 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 pum! Después, como les va a dar hambre, se van con Doña María y ahí se echan un taco bien picoso. Luego, para quitárselo enchilado, se van hasta la cantina de Lupe. Ahí se tienen que echar un shot de tequila. Después se van hasta los globos y ahí tienen que reventar tres globos con los dardos. Y posteriormente, rescatar a Adelita, que está a punto de ser fusilada. El primero en entrar aquí con Adelita va a ser el ganador de esta contienda. ¿Listo? Listo. El público me ayuda a darles la salida en sus marcas. ¡Listos! ¿Por qué? ¡Fuera! Ya arranca el Tour Revolucionario. Y Cara es la primera en encabezarlo, en tomarla en la delantera. Ahí va Cara directamente hasta el muro de paja. A ver cómo lo va a saltar. ¿Quién sabe? Lo salta de ladito. Seguida por Dios. Se está peleando. Y como siempre, Platanito retrasado hasta el final. Ay, la panza le pesa a Platanito. Ya está Cara empuñando su pistola. Es buena para agarrar la pistola. Y también el Joe, pero no ha tumbado. A eso. Ahí ese patito ya lo tumbó Joe. Cara ya tumbó un pato. Dos patos. Mientras que Joe ya parece que sí. Ya tumbó los cuatro patos. Joe. Platanito ahí. Está tiradito mientras que Cara sale rápidamente a echarse un taco. Un riquísimo taco de buche. O échate lo de carnitas nuevamente. Se encuentra otro obstáculo. El muro que le construimos de pura paja. Ahí Platanito y Joe salen hechos la mocha también. Tratan de saltar el muro de paja. Mientras que Cara ya les ganó, ya le están dando un chilote. Para que se ponga una buena enchilada. Ese chile se ve bien picante. Se me hace que es mascavel. Chile poblano. ¿Quién sabe? Jalapeño. Qué rico taco. Se está saboreando cara. Sabroso, delicioso. Se me hace que Platanito ahí se va a quedar durante todo el tour. Porque a este le encanta comer. Está sopeando su arrojito. La primera en salir. Mientras le da un pizplazo en las manchas a Platanito. Es cara. Y llega a echarse su shot de tequila. Vamos a ver qué tan buena es para quitárselo picoso. No puede porque todavía tiene el taco atorado ahí en la garganta. Ya llegó Platanito. Ya se va a echar su shot de tequila. Salud, compadre. Y allá el último en llegar es Joe. Se está retrasando un poquito. Ahí brindan como buenos compadres los tres. ¿Quién saldrá primero? ¿Quién saldrá a reventar los globos? Así es cara nuevamente. Las mujeres se imponen en este tour revolucionario. Mientras que los dos compadrotes alegres. Ahí está ya cara tomando los tardos. Tiene que reventar tres globos. Vamos a ver qué tan buen tino tiene. Parece que le está fallando. Se fueron al juego de puras tócas. Joe y Platanito les hizo efecto el tequila. Ya están tumbando globos. A ver, ¿quién también nos va a parar con Char? Ahí se despide cara. ¿Quién será el primero en ingresar a este escenario? Parece que va a ser cara. Ahí va a tratar de defender a la delita, a su compañera. ¿Quién entrará primero en este escenario? Trayendo a la delita. Ahí la está rescatando para que sea fusilada por nuestros amigos los chaparritos. Platanito y Joe se entretienen ahí con los chaparritos. Mientras que cara se me hace que va a hacer aparición aquí. No sabemos quién entrará por esa puerta. Y sí, efectivamente es cara. Y Joe termina de bruces. ¡Bravo! La ganadora es cara. Retrasadísima hasta el final. Platanito. Tenías que traer a la delita. ¿Cómo traes a uno de nuestros compañeros chaparritos ahí? Es que uno dice, yo entendí, a la nenita. Ay, perdón, perdón. Ay, perdóname. Amigos, esto fue el Tour Revolucionario. Muchísimas gracias a Joe, Sarah. Muchísimas gracias. No se pierdan, Chicago Flyer está buenísima. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. Ay, güey. Ay. ¡Gracias. ¡Hoo!